Solo tú y yo sabemos El bien que nos hacemos Aunque tal vez fallemos Pero es normal Porque en la cama No da igual Si tú no estás Pero el reloj El tiempo va Más rápido De lo habitual Tú te fuiste ayer Lo hiciste bien Todo mientras fue Nuestro time al game Del amor exceso Baby, don't you stress Yeah Sé que todo está rodeado Te dije que poco tiempo Es el que queda Quédate a ver como Todo esto es veo Te dijiste que conmigo ¿Dónde fueron? Y ese vestido es tu show Cuando me tocas Me dejas KO Eres mi fascinación Soy de la calle De tu corazón You know me, bebé Y si piensas que esto no es Nada de lo que antes fue Yo lo puedo comprender Pero no cambia nada Te juro Que a veces sé que tengo la mente Lejos en el tono Si tú dices que yo llegué Yo me pudo Tú siempre serás mi amor Yo me hago mi bebé Juntos al amanecer Con tus besos en mi piel No dejes de sentir Baby, you know Lo que tenemos en stock Nena, brillo el interior Las cadenas de White Rose Pues falla no es mi intención Solo sabemos tú y yo Lo que el viento se llevó Baby, el vuelo ya salió Baby, bro, ahora Baby, slow-mo Pues falla no es tu intención Te hago bien y tú no Una joven long Baby, el turno no marió Con las nubes como el sol Si es que piensas me cambió Pero solo la visión Lo sabes, bebé Nos hacemos bien Tú lo hiciste muy bien Ahora arribo en el tren Viento el amanecer Más rápido en los lows El tiempo en el reloj Los diamantes selección Ahora voy hacia el top You know Mi labio despego You know Vuelvo a ser lo mío Oh, oh, oh Tu te fuertes y yo loco Oh, oh Victoria el secreto Los pies en el cielo Los labios ardiendo Los aves lo siento Se acabó No es cierto Viviendo este sueño El humo en el viento Baby, you know Tengo un live show Algo discreta Ya conocen mi flow Lo haces más abajo Sin estar stone Una pantera Si se para en el bloco De la suede Auténtico tec En la pele Me pide repete Descifra tu pe En tu piel Es tan suede Mariposas en el cinturón Circonitas no son mi son En la cama Activas tu son Y nos vamos Otra dimensión Otra dimensión Te sabes mi son Dejas el flavor No existe ficción Yeah Everyday Multiplicando a diario Mi check El odio se puede devolver En mis problemas Poder resolver No llegan a su test No llegan a mi set Solo mandas el zen Mientras me tiras su cake Diablo me tienes un break Yeah You know mi bebé Juntos al amanecer Con tus besos en mi piel Desde el cien Mene You know mi bebé Juntos al amanecer Con tus besos en mi piel Desde el cien Mene 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 Gracias por ver el video.